¿Cómo no te voy a amar? Pobre, un odio. ¿Qué fue lo que encontraron en el cuarto de Ortiz? ¿De dónde salió todo este discurso? Nosotros... Nosotros lo encontramos en el cuarto de mi papá. Escondido en el piso. ¿Qué más encontraron? ¡En este mismo momento me dicen que encontraron! Chicos, por favor, es importante. Pueden ser pruebas de un asesinato. Por favor. También esto. Ven. Tiene una fecha de hace 20 años. Este es el video de seguridad de la noche que mataron a la familia de Honorio. Hace exactamente 20 años. No me digas que te has vuelto cómplice de Rosario, tía. Por favor, tú no, tía, por favor. No me importa cómo quedó. Esa mujer es el demonio. Es una psicópata. Te está usando, tía. No te va a decir nada. Te está utilizando nada más. Ya nada me importa. Lo único que quiero saber es el nombre del asesino de mi niña para refundirlo en la cárcel. Vámonos de aquí, por favor. Vámonos inmediatamente antes de que sea muy tarde. Ella no te lo va a decir. ¿Y sabe por qué? Porque él... ¿Qué es lo que pasa, Cecilia? ¿Y por qué la tenía mi papá? Probablemente porque también era cómplice. Bueno, no podemos estar seguros. Entonces hay que verlo. Sí, en el depósito de equipos antiguos voy a verlo. ¿Tienes hambre? Un poco. ¡Ay, qué bien! Vas a tener el honor de probar mis tallarines masacotudos. ¿En serio? ¿No prefieres ir a comer a un restaurante? No. Quiero que los pruebes para que me conozcas en todas mis facetas. ¿Quieres asustarme o algo así? Sí, para que después no digas que te engañe y no digas que soy un desastre. Mi hijo, no respondas. Sí, eso es urgente. Aló. Norma. Sí. Gracias. Lo siento. Gracias. Nachi. Nachi. ¿Qué pasó? Honorio. San Martín. Lo siento. Sí. 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 Necesitamos una explicación, doctora. ¿Qué fue lo que pasó? Usted dijo que él estaba bien y... Fue un infarto al miocardio. Pero sus pastillas estaban ahí. Sí, pero parece que no pudo alcanzarlas. Lo siento mucho. Pero... Pero algo lo tuvo que haber provocado. Alguien lo tuvo que haber hecho. Una discusión, de pronto algo que... Algo que uno dijo, algo... No se... No se atormente. Si hubiese tenido una discusión con él o un enfrentamiento, tal vez. Pero no fue así. O sí. No, no fue así. Pero tenemos que pensar que... Que algo diferente pudo haber pasado. Alguien pudo haberlo hecho. No, no hay forma de probarlo. Permiso. Permiso. Pato. Pato. Mi papá se fue. Se fue. Tranquila, mi amor. Tranquila. Yo no te voy a dejar. Vamos. 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 No pasa nada, Rosario. Si estás aquí y no con mi hijo, quiere decir que no lograste nada con él. Seducir. Debí imaginarlo. Ya no quiero nada con tu hijo. Acabo de dar cuenta de que no vale la pena. Ni él, ni tú, ni nadie de tu familia. Es mejor mantenerse bien alajado de ustedes. Antes no pensabas así cuando estabas en la bancarrota. Eres una malagradecida, Ceci linda. Esa es lo que quieres. Jefe, aquí hay un dato curioso. ¿Cuál es ese? Solo hay un nombre completo en toda la libreta. ¿Y cuál es? Zenaida Adria. ¿Esa no es la mujer que trabajaba en Sierra Morena? Así es. La que fue presa por matar al capataz. Esa mujer nos va a dar mucha información. Mañana temprano vas a buscarla. ¿Qué pasa, Norma? Honorio, ha muerto. Gracias por avisar. Eres realmente lo único que quise en la vida. Y ya te has ido. Te voy a extrañar, Honorio. Ahora sí. Ahora sí ya no me importa nada. Nada. No. No, Esteban, no hay ninguno de esos equipos. Es uno más antiguo. Usted deja encontrarlo. Sí, yo lo sé, pero no encontré más. Pero sí está, porque yo lo he visto. La pregunta es dónde. En el clóset. En el chalea de Alejandra. Cuando usted se mudó para allá, ella sacó todas sus cosas y lo metió en una caja. ¿Y dónde lo puso? En el depósito. En el costado de la caballeriza. Voy a ver si encuentro algo. ¿Te estás robando la plata? No, suelola. Estoy tomando prisa. Pero no puedes hacer eso. Ese dinero no es tuyo. Nena, por favor, no vayas a decir nada. Tengo que irme de aquí. ¿Por qué? No te lo puedo explicar. ¿Marga? No, ella no sabe nada. Y tampoco se puede enterar. Por favor, confío en ti. Por favor, eres mi hermanita. Ayúdame. No, no. Nena, por favor, no puedes decir nada. Pero anda nomás, papá. Yo me puedo quedar sola. No, no. De ninguna manera. Voy a llamar a Betty para que venga a cuidarte. ¿Quién será esta hora? Hola, princesa. ¿Dónde estás? Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? La llamé para que viniera a acompañarme. Mientras que tú te ibas a ver a Fernando. Anda nomás. Yo me quedo con ella, tranquilo. Bueno. Muchas gracias. De nada. No me miras con esa cara que no me la voy a robar. Anda. Es cierto, papá. Fernando debe estar muy mal. Bueno. Gracias, de verdad. Además, tal vez así tú y yo podamos empezar a ser amigos. Es un buen tipo, ¿no? Él no mató. Yo sé lo que estoy diciendo. No, no. Además, ¿quién podría querer matarlo? Tu madre. Tu madre. Tu madre lo mató a Fernando. Tu madre es una asesina. No puede ser. No puede ser. Perfecto. Este es. Vamos a ver qué secreto se esconde. No, ese. Vamos a mi cuarto. Acá es demasiado peligroso. Yo tengo el dinero para afogarnos al amanecer. Karen. Yo no voy a afogarme mañana temprano. Quiero ir al entierro de honorio. Pero. La abogada está gestionando un permiso especial para que pueda ir. Hijo. Fernando. Mi madre. El esposo de Rosaura Montenero acaba de morir. ¿Cómo? El señor llegó de emergencia. Estaba fuera de peligro. De un momento a otro murió. Llamó a alguien a acusar el caso. Un anónimo. Bueno, hay que investigar. ¿Y dónde está esa mujer, Rosaura Montenero? Bueno, yo sé que está en este hotel. Porque su esposo hace unos días la había botado de casa. Ah, muy interesante. No le quite los ojos de encima. Dijo que venía mañana, pero es mejor estar seguros. Y por otro lado, ¿identificaron las huellas que estaban en las cartas de... ¿Le hacían el crimen de Valeria durante los ceros? Sí, ya llegaron. Bueno, trae las psicotejas con la de Rosaura Montenegro. Ya está bien. Quiero tener algo para llamarla en cuanto sea necesario. Ya sea. Sí. No lo puedo creer. ¿Qué haces aquí? Eso mismo te pregunto. ¿Qué haces tú aquí? Nadie te ha llamado, madre. No tienes nada que hacer aquí. Fernando quería mucho a Honorio. Y yo he querido acompañarlo en este momento. Porque para términos reales es el único hijo que tengo. Todos los demás no sirven para nada. No me extrañaría nada que haya sido tú la que mató a Honorio. Hay hijitos siempre haciendo acusaciones sin pruebas. No te preocupes. Las voy a tener. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pruebas vas a tener? Ya está. ¿Pero en qué tanto misterio se anda el Esteban con Teo? Ay, no sé. Pero yo que tú, ni pregunto. ¿Qué pruebas tienes contra mi madre? ¡Habla! Sandra, vamos para que descanses. No, yo no me quiero ir. Yo quiero saber qué está pasando. Llévatela, Pato. Eso es entre mi mamá y yo. Vamos, vamos. De qué salas con el rato. Vamos, vamos. No tienes una sola prueba contra mí. El miedo se te ve en los ojos, Rosa Oral. Tu fin está cerca. Má. Má vino a buscarme papá y me dio un dinero. Yo le dije que no lo quería, pero igual lo ha depositado en una cuenta bancaria. Sí, lo sé. Me llamó por teléfono y me lo dijo. Y con ese dinero, le compré esto. ¿Qué es esto? Tu pasaje de avión. Te vas mañana a Nueva York. Al menos estuvimos juntos. Aunque muy poco tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me llamó por teléfono. Te vas mañana a Nueva York. Te vas mañana a Nueva York. ¿Qué es eso? Te vas mañana a la asignación de la asignación de la asignación de las amigas. ¿De qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el colar de Rosaura Fue ella Fue ella, ella estuvo aquí Ella lo mató Ella lo mató Estoy segura Ella lo mató